¡Hey! Muy buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos aquí como estáis viendo en GTA V Y bueno, la verdad que teníamos todos ya muchísimas ganas de que saliera el DLC de Navidad Porque la verdad que es un DLC que mola muchísimo, sobre todo cuando ponen lo que sería el mapa nevado La verdad que a mí me encanta, ¿no? lo que sería poder jugar actividades o estar por aquí jugando con los amigos O lo que pusieron el año pasado que la verdad que estuvo muy muy bien que sería lo de las bolas de nieve Eso aunque parezca una pequeña tontería, ¿no? pero ya le da un pequeño cambio al juego Y la verdad que mola muchísimo Vamos a ver este año que día lo meten, pero según se está filtrando en los archivos ocultos Y en diferentes cosas que se han ido publicando Pues al parecer, parece que podría salir el día 23 si todo, como digo, se confirma, saldría ese día Veremos a ver si es cierto, lo que sí que es cierto es que se anunció de que el día 21 lo más seguro es que saldría un DLC Salieron los archivos ocultos y al final se ha confirmado en el día de hoy que hemos tenido un nuevo DLC Como estáis viendo, estamos aquí con nuestro Santa Claus navideño Y la verdad que mola muchísimo todo lo que han puesto Básicamente es lo mismo que pusieron el año pasado, pero creo que han añadido algunas máscaras que otras También alguna ropa diferente a la que ya teníamos Y la verdad que, como digo, mola bastante Pero lo que todos estamos esperando es la nieve y es lo que más mola de este DLC Por eso nos encanta tanto lo que sería el DLC de Navidad Ya que cuando lo ponen es impresionante Así que lo que venía a contaros en el día de hoy era lo del tema de la fecha Porque muchos decían que al final iba a salir hoy lo que sería la nieve Otros al final han dicho que el día 23 Así que si hoy no sale y lo más probable es que no lo metan hoy Seguramente que lleguen a ponerlo el día 23 Esperemos que así acabe siendo Y yo la verdad que tengo muchísimas ganas de que así sea Ya que cuando ponen la nieve, pues como he dicho anteriormente Mola muchísimo poder hacer cualquier actividad O poder estar por aquí simplemente por la ciudad liándola con vosotros Que la verdad que es bastante divertido Así que veremos a ver, en cuanto se sepa lo que sería la fecha Pues lo subiré un vídeo al canal avisando Pero seguramente que el Rostar no lo anuncie Porque de hecho este DLC no estaba anunciado Ha salido así de repente y ya estaba metido en el anterior que pusieron Y ha sido como, por así decirlo, una sorpresa navideña Así que veremos a ver cuando lo ponen Lo que yo creo y es una opinión personal Es que seguramente que el día 23 lo pongan en GTA V Lo que sería pues todo el mapa nevado Que ya sabéis que pues ponen las montañas, toda la ciudad Las actividades también están pues nevadas Y eso mola bastante Así que nada, estaré atento, iré buscando más noticias Para ver si podemos ver que día Uy, madre mía Vale, que día ponen al final lo que sería Todo el mapa nevado Veremos a ver que día activan la nieve Porque la nieve ya está dentro del juego Es decir, solamente lo que tiene que hacer Rostar Es darle a activarla y ya está Es decir, cambiar el comando Activar lo que sería pues la nieve en toda la ciudad Y en todo el mundo Y ya podríamos ver lo que sería la nieve Así que veremos a ver que día lo ponen Veremos a ver si ponen nuevas actividades Que la verdad que me molaría bastante Yo estuve pensando y digo Ahora que están tanto con lo que sería meter nuevos modos de juego Ya saben, de modos adversarios Pues podrían añadir Esto es una opinión mía Y la verdad que yo creo que molaría Y a la gente le gustaría Carreras así en trineo Estaría bastante guay Fijaros, imaginaos que nos subimos a lo alto En Montechilia Y desde allí pues podemos tirarnos con un trineo Y podemos competir con nuestros amigos Eso sinceramente molaría muchísimo Y estaría bastante guay Luego por otro lado Otra cosa que la gente se está preguntando Es el tema de ¿Por qué me he metido esos tíos? Es el tema de las armas Porque ya sabéis que otros años Pues pusieron Fogos de Fogos artificiales Pirotecnia Y demás Y este año de momento No han añadido ninguna arma nueva Seguramente que cuando se esté acercando Año nuevo Y todo esto Añadan algo Porque el año pasado Sinceramente Lo pusieron Creo que el día 31 Y duró solamente un día Es decir 31 y el 1 Por la noche O el 2 Lo quitaron si no me equivoco Y estuvo muy muy poquito Así que seguramente que este año Pues se vuelva a repetir algo De ese mismo estilo Veremos a ver que ponen Pero bueno Yo lo que sí que espero Sea que metan armas Muy muy pronto Y que el DLC De lo que sería Cuando activen El mapa de nieve Pues que esté bastante tiempo Es decir Que no lleguen Lo pongan un día Y al siguiente día Lo quiten Sino que duren más de Más de un día Así que nada Simplemente era para eso Para deciros Que estéis atentos al canal Más que nada Porque seguramente Que el día 23 De este mismo mes Es decir De aquí a dos días Tengamos lo que sería El mapa nevado Y seguramente Que así sea Así que nada Espero que os haya gustado Si ha sido así Agradecería muchísimo Si votéis el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós